Hacemos un llamado a la prudencia, a la reflexión y al autocuidado en la celebración y participación de actividades relacionadas con la fiesta de la Virgen del Carmen. El autocuidado siempre va a servir para proteger la vida. Un mensaje en el consumo de alimentos, saber dónde se compran. Bueno, reiteramos que el consumo de alcohol siempre va a estar ligado a riesgos para la salud de las personas y que comprarlo en los sitios donde se sepa que tienen sus registros sanitarios y que previamente se han comprado ahí genera una menor posibilidad de riesgos de intoxicación por alcohol etílico que puede llegar a producir hasta ceguera. El mensaje más importante es que durante la participación de estas actividades, al haber aglomeraciones, siempre se haga uso de la mascarilla cubriendo boca y nariz. Un lavado frecuente de manos y que el lavado frecuente de manos más el uso de la mascarilla limite el riesgo de enfermedad respiratoria aguda. No menos importante evitar el uso de la pólvora. El daño para siempre que queda por las lesiones de pólvora es algo muy doloroso y más se afecta a los niños. El mejor mensaje es evitar el uso de pólvora.